pues después de ese día de iniciación del curso está cada una en su habitación durmiendo con quien te tocó de compi de habitación, todas súper felices en este momento, Moira, mientras estás durmiendo da la sensación de que ves un movimiento en la cama al lado, escuchas algo y ves, mientras se van a facendo los ojos, como una forma vas intentando amoldar a vista, y se parece una especie de astas o hornos da la sensación de que hay como una especie de cervo mirándote y solo escoitas unas palabras ahínda, mientras te estás despertando que son cinco pruebas cinco segredos y a medida que parpadeas, daste conta de que a tu compañera de habitación estendendo a sas qué hora es, qué hora es subieron por la venta de poquitos son las fechas de mañana bueno pues, Moira, vai xirarse tipo, aún intentando non olvidarse do que lle dixo a súa visita nocturna vai collero o o caderno que ten que se o pode leerlo ela vai escribirlo cinco probas cinco segredos, cinco probas vai intentar ser una persona mínimamente amable me estafa me dañada a sete de mañana me parecía tipo dos días oh, que bebé me estás tan animada quieres orar conmigo? orar conmigo orar 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 joder orar oremos Moira soñando con gente con cuernos oremos 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 o interromper vou me vestir teño moita fame por a maña si e vou te deixar cos teus rezos a que lle rezas? oraré por ti bueno cada día ora unha deidade diferente e ainda estou decidindo por que me sinto máis forte a miña fe o ah pois pois espero que teñas un moito horario para non confundiros e rezar e teus días seguidos a mes mare weet lo Zu en la co e bi tamo non ten presa pero podemos facision una cosa? ¿Qué? Dime, ¿a quién quererías hablar de ti? ¿Ego preparo los rezos? A mi relación con las deidades es una cosa muy personal e intransferible. Ah, bueno, ¿cuándo nos conocemos más? ¿Cuándo nos conocemos? Que el norte es B. Si va a ir vestirse o mejan lo que puedas ir por parte. ¿Cuándo nos conoces? Desde luego. ¡Oremos! Increíble. Pues... Mientras... Moira fuche. Queen... Unos ruidos en su habitación. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no consigo arreglar la capa? Pero... ¿Será un tema de duda pequeña? ¡Maldición! Queen... Eh... Se río un poquito y luego vuelve a fingir que está dormida. Pues... Queen... ¿Qué estabas dormida en la cama? Eh... Bueno... Estaba dormida en la almohada de la cama. Pues... Unas... Sutís... Vibracións... En la parte de madeira de atrás de la cama. Vale... Me... Dejo de fingir que estoy dormida y lo mire. Pues... Cuando te fichas... Dende... Esa parte de madeira empieza como a... Crecer... Una especie... De planta... Va inclinándose... Como dobrando por lo peso... En la parte que queda prácticamente sobre la tua cabeza. Empieza como a crecer... Una planta... Va a ir tomando forma de folla... A folla de árboles... Pero no... Que hay quedando aberta... Sino que parece que se pecha... Sobre sí misma... Y queda como colgando sobre ti... Y que miras donde abajo... Dirías... Que está baleira... Hasta que de pronto sientes como que cede un poco más... Se oscurece... Y te da sensación de que ten algo dentro... Escoitas un... No me abras... Ata o xantar... Escoitas un... ¿Qué? ¿Qué acabas de decir, Queen? Eh... ¿Qué? ¿Pero eso... Eso lo está diciendo el compañero? ¿O lo estoy escuchando de otra persona? No, compañero... Escrito esas palabras... Y miró hacia ti... En plan... ¿Qué estás diciendo? Eh... Who is the Queen? Pues déjame mirar un momentito... Me dice... Un... Un... No, no me... Es un pequeño efecto sensorial... ¿Qué vas a hacer? Un momento... Eh... Creo que... Queen va como a intentar... Eh... Hacer... Eh... Para crear como una especie de mini pantallita entre ella... Y esta cosa que acaba de crecer en su cama... Y va a decir... Eh... No, mire... ¿No sabes que no es que miran a las hadas cuando se despiertan? Es de mala educación... Que es mentira... Es una regla que se estáis metando... Yo voy a apuntar... Realmente... Perdón... Perdón... No sabía que te estabas cambiando... Eh... Vale... Y si he conseguido que mirarme... Eh... Quiero tocar... Quiero hacer... Druidcraft en esta cosa... A ver si consigo que se abra... O sea que... Como que florezca... Y que lo que está dentro caiga... Vale... Intentas hacer... Druidcraft... Eh... Notas que a maixa druidica... Parece que no afecta... A esa... A esa... Olla... Eh... Escoita... Eh... Queen... Eh... Non te miro... Vale... Pero... Me invitaches a xantar? A qué? A comer... Por... Mmm... Por qué? Por qué? Porque antes de ese hecho es algo... Algo como del que... A hora de xantar... O algo así... Eh... Supoño que era tu voz de dormida... Así que cuando estabas soñando con otra persona... No era para mí... Mmm... Era un sueño... Era un sueño... Lo habrás soñado... Estaría muy dormida... Estaría soñando con comida... Ah... Eh... Falta el gemoito... Que luego... Igual puedes ayudarme a arranchar a miña capa... No entendo que lle pasó... Ahora voy... Eh... Eh... Vale... Vale... Puedo intentar... Tirar a Arkana... En los 5 minutos... Que este chico... Me... Me va a dejar tranquila... O no... Vale... Pues lanzar Arkana... Están pasando muchas cosas para una dedita pequeña que se acaba de despertar... O sea... A parte de esa folla... Más grande que a ti... O más o menos como a ti... Ya... Eh... Trece pelao... Vale... O único... O principal... Que detectas... E que esa... Non identificas como una magia... A que estás habituada... Non é como una magia habitual... Nas criaturas humanas... Ni nas fééricas... E quizás por iso non afecta igual... Actúa mágica... Hmm... ¿Estás justo debaixo? ¿Qué qué? Si estás debaixo... Eh... No sé... Debajo... Eso no lo he entendido yo... Si estás debajo del... De la hoja... Si, si... Está debajo... Está como... Lo ha intentado abrir... Eh... Y no... Y ahora está como en plan... Vale... Esto no es... El tipo de magia... Luis... Empiezas a ver como... Apoya por lo peso... Cede... Eh... Cae... Si estás ahí... Igual se cae en riva... Bueno... Pues me como la hostia... Está medio dormida... No la voy a... O sea... Si me dejas tirar un desto de salvación de destreza... Pero se acaba de despertar... Puedes tirar en desvantage... Ay... Bueno... Todo solucionado... Mmm... Tiro entonces... De... De salvación de destreza... Si... 22... Un gran desvantage... Ah... De desvantage... Vale... Uff... Qué mal... 8... Vaya... Ahí... 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 Hay un momento fugaz de... Pero las tuas pernas no respondieron... Minas tuas as... O... Rápidamente... Necesario... Y sentiches como... No... No teo pe... Te golpeo algo... Bastante pesado... Y te raspachas un poco o pe... Esa que se echa ahí... Esa bastante más que a ti... Toca es lo que hemos hecho... Eh... Pero se ha abierto o sigue cerrado... Está pesado... ¿Estás bien? Eh... Sí, sí, sí... Estoy bien... Voy a guardar esto debajo de la almohada... Eh... Para lidiar con esto más tarde... Y voy a lidiar con el... Con el... Con el bro este que no me deja... Se le hace una capa... Mira... ¿Cómo es posible? Sería locua... Eh... Eh... Queen... Se va a acercar a la capa... Eh... Eh... Sabiendo de sobra que no... Sabe... Arreglarla... Porque no tiene el hechizo... Sabe que existe un hechizo para hacer esto... Pero ya no lo tiene... Entonces va a decir... Eh... Seguro que hay alguien que puede reparar esto... Pero... Yo no tengo aguja y lo hago ahora mismo... Quizás es Desi... Sí... Eh... Supongo... Sí, bueno, Desi tiene muchas cosas así con la ropa... Eh... Es que está quemado, ¿no? No es mejor que la cortes... La podemos cortar... ¡Vamos a cortarla! ¡Vamos a cortarla! ¡No, no, no! ¡Es muy cara! Pero si la cortamos... No se nota que está quemada... ¿Cortamos esta parte? No, no... Alguien te hará un consuro... No te preocupes... Vayamos a almorzar... Pero si es por la mañana... ¡Portarla! 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 En galego... Desayunar... Ah, vaya... Perdón... Eso es un falso amigo muy... Se ha criticado... Sí, sí, sí... Es un falso amigo de estos chungos... Entonces... Se falló sexto... De empurrarte... Pero sin llegar a tocarte... En plan... Eh... Queen... Que de hecho... No se ha cambiado... Eh... Porque... No estaba cambiándose... Eh... Va a decir... Voy al baño... Voy al baño un momento... Y... Vale... Va a cambiarte de verdad esta vez... Jajaja... Jajaja... Vale... Pues... Mientras... Y te vas a cambiar... Eh... Desi... Está dormida... Lácedamente... En su cama... Bueno... Supongo que... Haberá algún tipo de desperta... De mecanismo despertador... O suponera... El a... Un... Que sé... Tiene un puño ya... No... No... Yo quería... Que me despertara a sete media... Será a miña intención... Entonces... Faría... O que... O que se faga comúnmente... En este plano... Para despertarse... Pero... Si podes traer as cousas novidosas... Do teu plano... Se queres... No... Farei... O que fan aquí... Donde fueres... As lo que vieres... O que no me despertarás... De media... Es la... Eh... O que... O quinta cuestión... Vale... Pues... Mentre... Durmes... O que te desperta a ti... Son unas pequenas... Pingas de auga... Que caen sobre a tua cabeza... E vas sentindo orballo da mañan... ¿The fuck? Hay una gotera... Hay una gotera... Hay una gotera... Abre os ollos... Y digo... Que... Puñetas... Teño mal despertarte... Teño mal despertarte... Hay un teito oscuro... ¿Cómo que hay un teito oscuro? Estamos a... Escuras na habitación... Me imagino... Eh... Dios... Teño... Lucecitas... Por algún casual... Ay... A ver si non botez lucecitas... Alguien botez menos a canelita... Non teño lucecitas... Eh? Ah... Botez menos a canelita... Botez menos a canelita... Eh... Eu que se... Buscarei... Buscarei un... O que seña... A luz que haxa na esta habitación... No se son velas... O... O luces máxicas... Un interruptor máxico... O que seña... Vale... E vou no entender... E vou... Investigar que puñetas pasaron a su teito... Porque hai goteras... Que estamos debaixo da terra... Es esto... A miña habitación da cautiña de Thanos... Descubres un... Destes fachos... De luz... Que non se apagan nunca... Que para quedar oscuras o cubrides... E cando destapas... O que atopase unha figura no chan... Que a tua compañeira... Que debeu caer na cama... Por como ves o resto das sábanas... Babeando no chan... E non teito nada... Está todo ben... Non hai auga... Non hai unha gotera... Ni nada... Air... Que hora é? Non éxito contestar... Aqui hai hora... Aqui hai hora... Buscareu... Se mirai por la ventana... Para darme unha idea... Que serán a sete... Epico... Algo así... Direi... Menos mal... Que nos pasa ai mi cao... Ten mal despertar... Ten mal despertar... Ten mal despertar... Ves... Está... Sabes... Con pelo así... No... Bueno... No podes facer porque teño os cascos postos... Pero como... Todo... Enredado... Mal... Mal... Con legañas... Levantas... O que hai que sufrir... Por ter unha educación decente... La harina sigue... Osea... Sigue dormida... No suelo... Sigue... Ok... Pobriña... Te lo podes pasar... Te lo podes pasar... Si, si... No... É bueno deixar que durma... Que durma... Que teña que dormir... Tampoco... Sabes... No... 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 Eso... No... 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 Tampoco as costas... Porque durma plácidamente o tempo que lá iques... E podes empezar... A... Amagar... Ehm... Antes podes botar yo otra mirada ro teito... Para ver si vexo algo... O sinto algo... Non se... Como... En plan... Machia?... Ez... Podes investigar... Por coteras?... Primo co os ollos... En plan... Fijar... É că mai... En plan... Fijarme ve que non hai nenhuma filtración... Y después me voy a poner en plan místico, voy a decir, bueno, a ver si había aquí alguna energía o algo así que esté, sabes, de algún fetizo o que seña, en plan, con arcana, ¿vale? No quería decirlo, pero con arcana. Pues para la tu investigación arcana. O sea, quería probar las dudas, con métodos mundanos y no mundanos. ¿Puedo utilizar eso? ¿Puedo hacer investigación arcana o solo teño que escoller? Puedes hacer ambas, a menos que experta sea tu compañera y te interrumpa. No, esta investigación no sale muy bien, iba a ser un Natural 20, pero no. Descoñiches que no. A ver, a ver. Vamos, ves como te llevan al despertar. Y es que esté ahí sobre la cama, estando esas mansas, palpas. Parece que sí que está seco. Esa es la primera inspección, entonces, bueno, igual hay algo de más, ya. Intentas concentrarte y cuando estás ahí empezando a conectar, pues más, ya se te ha alrededor, escutas un... Y te desconcentra por completo a tu compañera roncando. En polvo eres, en polvo te convertirás, en polvo eres, en polvo te convertirás, polvo eres, en polvo te convertirás. Ok, vamos a prepararnos. Vais empezar a peinar, a puñer un uniforme, como que vais a hacer asustes para que teñe más escote, en cual lle vais a venir como una raja o algo así. Y, por supuesto, un montón de sombra negra en los ojos, un montón de sombra negra en los ojos, y tal. Así. Y cuando estás desfeita, pues recogerás sus libritos y esas cosas e irá a... Bueno, depende, ¿qué hora es? O sea... ¿Cuánto tardas? No sé, cuando acabo de mañar. ¿Oito cuarto oito medio? Bueno, como teño... Sí, oito cuarto, creo. Oito cuarto. Sí, oito cuarto parece una buena hora. Entonces, la... Se usa Isilarine... claro de las que comparte porque tenemos fisiología entonces la que la como son las 8 y cuarto tuvo una sacudir así un poquillo harine no 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 harine son son de si a tu compañía habitación que son las 8 y cuarto era por si te querías levantar para vestirte o almorzar o algo así antes de ir para clase yo voy a marchar xa e no era por por no dexarte aquí y sientes como te se agarra un poco a perna no 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 la harina la harina está dormida tengo señores más fechados que haber hecho sí voy a lanzar más de mago voy a hacer que a más de mago llegó ya a más en plan que dé a más como además con la cariño y agárra la manita y a ver si me suelta a perna y cuando hago algo bueno poco a poco pero es un poco de paciencia vas notando cómo era se va ahí y liberando como acabó un ganar con dice de si cantora de la noche mira que hay que estar en el cuarto no te preocupes bueno igual ahora está listo no tenía que ver meses para así poder ver más alto no funcionó aquí me está buscando hasta a perdona era que estabas como enroscada la miña perna no te preocupes xito se desvaneza a la madre no 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 pasa nada dos días yo voy a ir a almorzar vemos en clase vale voy enseguida perfecto niña hasta ahora y cuando se es por la puerta ves de fronte a su querido amigo grayson y si menos mal que te atopo porque queen está tola quiere cortar a capa a ver es que se le ha quemado a la parte de abajo de la capa y no no se puede robar no se puede coser está quemado yo no 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 puedo re pero no soy el tipo de hada que repara eso no es otra ficción yo no hago eso y sabes reparar verdad eres y sabes importancia de este tipo de teas y si la cortamos pues será como nueva las cortas y aparece que no se ha quemado nada no no queremos ponerse a primera trasxedia no no son jornal a capa es muy boa win no acortaría porque los conocimientos para hacer este tipo de arranjos en tela yo podido remendar un calcetín hacer cursos así o básico pero no me no me siento cómoda pues trabajando con material tan fino por otro lado no puedes dejar así que está destrozada bueno le puedo poner una flor le podemos poner una flor si lle pos una flor en otro sitio a capa la gente no se fijará la pastilla la capa no 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 practica primero en otra cosa en otra cosa el otro día o falar con buscar y al día que me hagan un salín va a poner cara de muy ofendida y va a decir que practique primero en otra cosa que yo vistiendo me con flores toda la vida crey son a queen 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 sabes hacer en flores azules puedo florecer flores azules pero no las puedo crear yo no creo vida ah ok vale pero no es una magia muy poderosa eso como dices que llevo españa no la flor pensé que igual sabes que las facías a no 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 si hay algo cerca de queen a la otra vez su truquito que lleva haciendo todo el día de acercarse a una flor que todavía no ha terminado de abrir y terminar de abrirla en plan a esto me refiero pero él cuando le dio la hiperactividad y empezó a rogar cosas y también estaba también un momento en el que estuvo abriéndole flores a la de la cafetería todos la ayudasteis con cosas útiles y queen en plan te deja la cafetería más mona de nada es primavera de repente se refiere a ese truquito pues pues nada entonces tranquila grayson seguro que hay unos compañeros o igual hasta nora sabe o con suro este de hoy y si no es boba y allí se me se va a poner en tu hombro en plan me ha dicho que si le invitó a desayunar y caradura a caradura no te emparas este chico dios mío que he sido muy amable con él porque todo tiene un precio y si lo hubiera invitado a desayunar me debería un favor con el cara de la presumida en plan mira lo buena que he sido que no me ha aprovechado de su tontería voy a tardar un común gana con procesar esto va a me elevar como un minuto después voy a decir ah sí que te aportaste ven a verdad estoy impresionada gracias muy contenta mientras vos estás desafianzando a vuestra amizade de bichas pasar un poco mala noche porque escoltarías a rampart de algún liceo pesadelo apartar a sábanas bruscamente de cando cando es decir no 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 perdón que volver a taparse esa por la mañana despertaría seguramente con son de como escribiendo en un papel la estrategia para evitar un mímico debería ser atacar dentro del flanco donde está aquí a parte más febre exactamente si debo mercar unas armas más poderosas pero pequeñas para poder llevarlos que fa a perdón no quería molestarte no que fa a preparar la estrategia por si acaso hay que enfrentarse a alguna criatura pero además es también heroína diciéndome que rincajes con toda tu energía un tronco de una cadeira bueno estaba medio rota no nos rompí na eu eh sabes en agradecemento pudo mercarche otra libreta que que otra libreta ah bueno pero non fai falla eh rampart si se vas a estar aquí todo o curso precisarás moitas libretas e cando quieras fazer estrategia conmigo necesitarás máis e para historia en historia notarás moito teño historia no me borré verdad xa no ah bueno historia final no va a ser a miña especialidade porque pensé que sería boa idea diversificar ataque a tope cale a miña chamada realmente pero ahí descubrirá lo además a historia y interés a todo mundo sí pero na contra de no ir a clase tipo descontarme o que aprendes ah claro queréis que che fa o trabajo bueno non pasa nada prepararé y me resumos das clases para que puedas disfrutar además voy a usar una biblioteca para engadirche más información será maravilloso serás a miña mellor compañera de universidades seguro que sí pero sí vou ti almorzaches oh no non puedo teño que rematar a estrategia pero non te sobrecargues que ainda tes que comenzar as clases tes que destacar en que quiero decir por si acaso rampart por que pensas que te atacou que vou erguerme vou ir a mirar o que está escribindo un mímico un mímico sí pero non o mirei non mirei unhas marcas estranas que se movían e cando me cheguei a mirar de preto non mirei na máis eh investigates algo de que son esas manchas non as recordo moi den que dino que dino os teus libros vou como achegarme os libros e tocar o o lombo non o sei quizáis alguien da silver que lo saiba porque tiñan formas era como tinta no bueno dixerome logo que non era tinta non o sei pero primero hay que centrar a estrategia na protección hay que sobrevivir primero para poder investigar bueno eu vou facer una cousa vou coller a fouse ou metela no cinto ou tapala así un pouco con a capa notase moito bueno quedaxe moi elegante como todo o teu porte de heroína me miro como sei que non se che de broma pero como non sei estás serio si notas que te ten moitísimo cariño de pronto pero non foi non foi nada rapare un fariano por calquera quero dicir no ti es un rapaz moi especial pero que non des importancia claro que ya dou en todas as batallas hai que saber en quen se pode confiar e quen un bo compañero e ti es un bo compañero e te pon aí a pezuña arriba do hombreiro eu me me tumba un pouco a pezuña porque deve pesar bastante grazas rampart ves que dá un paso atrás colla espada eu te nomeo cabaleira primeira de rampart ah miro na porta a ver se vai aparecer alguén grazas 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 pero imos imos a almorzar bueno cando remate este parágrafo vale eu vou tirando vale pero non cheques tarde a fisioterapia non por suposto eu sou moi aplicado chegaría a tempo hasta logo rampart doulle unhas palmaditas nas costas e ti e cando se espo a porta ves a Tilana olha moitas veces polo de onte estaba en rampart vine a ver que tal está si aí está estudiando estrategias e cousas eu vou almorzar almorzaches no pero seguro que está ben a estas horas estudando ah non sei é é moi estudioso parece pero está a tua a outra compañera vosa moira allí almorzando ah si pois vou ir con ela así pois avanzas hacia ali ela entra e diz rampart como estás e comezan a falar pois nada vou ir con a moira non sei se hai algún na cociña e non sei leite ou cousas así vou arrampar e vou provar para recén sacada das maques toma na tua granxa un plato de ben que delicia pois aí te topas a moira ou a cara de super felicidade de oratoria eu vou ir a tener unha fruta en unha man eu trae un café tipo por que he tomado estas decisiones eu estou con un bollo algo na boca xa encanto dos peinos estou aí buenos días que tal dormís moi mal iso señalo o café sirve para despertarse ben si si é o segundo meu hai como unha cafeteira ao seu lado tipo como se eubera coñido da cociña tipo miña mi cafetera bicho vou 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 probar con iso por que rampar non me deixou dormir moi ben estaba un pouco asustado a ver normal polo menos a tú ou teu compañero non te despertou por que queria rezar non bueno non quero decir o teu compañero te unha razón de texo que está traumatizado moi religiosa a tua compañera si ora cada día cada día ora a un deus diferente unha divinidade de felix bueno pareceme bastante práctico así non non sabe non sabe con que divinidade compromete bueno eu non entendo de religión así que pareceme bastante aceitado para agustos cada uno tiene que rezar con ele non 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 despertoume e corre e agora que falades de correr vedes como Grayson non corre pero camiña moi rápido hacia fora que lleveu e se vedes que non persigue vedes a desi felizmente falando con Queen a ver eu tamén tería medo non estamos perseguindo estamos camiñando detrás de el pero non estamos seguindo ademais ademais Queen non se ha levantado tan temprano para arreglarse porque ella que si sobe vestirse con flores está de camino revoloteando alrededor de desi coge una flor de algún sitio la hace de tal y se la pone e va e va teandole cositas a su vestidito se ha fallado si se imagina hablando de lo que le han hecho a su de esto en plan de moda pues yo le he hecho una raja a mi falda ay pues yo voy a poner esto en la falda no se si vienen hablando de sus vestiditos tal cual así de personalizaciones del uniforme son el strawberry de el rosa y el negro crees que demasiado crees que demasiado poca pintura para o primero día debería pintar unos besos de negro también o crees que así estaban tampoco quería ser o sea como el primero día tampoco me quería volver loca sabes como te digo y no sé yo creo que hay que divertirse con el maquillaje si te parece más divertido llevar más por qué no te razón te razón igual después después de comer me botó algo bueno ahora ya estamos aquí así que me lloró manchar a boca que vamos a comer ay hola chavalas qué tal durmicheres ay hola buenos días buenos días imagínome imagínome se inicia por la cuca nada más una cuca de café que es lo que viene por ahí queen quieres quieres una quieres un algo de beber o quieres o prefieres dar un sorbito a homeocafé y si puedo tomarme la cucharita bueno café después de azúcar de ont crees café a mí no me ha o espero café café azúcar porque de si va a pedir o sabes o típico o típico café que hay en sitios como cafeterías así un poco hipster que más cosas teña da lista o que más chuminadas teña va a pedir ese o que sí vainilla mágica con caramelo de duende plate yo que sé hombre si vas a pedir el café con más chuminadas posible queen cogerá una cucharita de la espumita de arriba exacto exacto te comerá la espumita que será muy nutritiva porque tendrá de todo que tendrá de todo pues queen si la invitas que asiente con buenos días claro claro vale y desconfesar algunas no has muerto queen va a decir por lo bajito en plan se ha despertado esta mañana super agobio porque se le había quemado la capa cosas que pasan me va a llenar un montón me ha pedido que se la arregle como si yo fuera un hada encargada de princesa yo soy un hada encargada de héroes no es mi entrenamiento ¿cree que soy su hada madrina? fuck yourself es que si tal cual super estereotípico super estereotípico no me parece nada ve no señor di que si di que si queen le he dicho que si se la corto más y le ha dado un tono jamón ah pero esa salía corriendo vale pues tampoco le veo tanto pues las cortas y ya no se son tan que se ha quemado a ver a ver que ti o tecido da capa es de muy buena calidad esos tintes si se pudiera reparar yo también la repararía después si no es posible repararla terá que ir a un profesional igual lo tenga que hacer en su propio plano pero no sería más divertido de convertirla de que la cortara y luego volverla a quemar y cada día convertirla un poquito más de que la corte y que se quede sin capa por un lado sí que sería muy gracioso por otro lado una capa muy bonita y sufriría no es pasión victim sí me duele pasión victim no sé que sería una víctima de la muerte bueno pues que no me pida más que le invite a comer qué es caro eso por su aparte pero se ten pinta de ter muy dos cartos eso es verdad uy sí pues de toda la vida las hadas te invitan a comer si quieren no si tú se los pides así o invítalas tú claro ah bueno pero como calquera bueno las hadas teñen teñen más partes no contrato cuando te invitan a comer miro a a Queen con cara de a pillina invitar te invitar a comer a veces si estás con una persona que a que le gustas sí que le puedes decir invítame a comer pues sí que te invitan pero bueno supongo que una situación muy específica ¿te gustas a Grayson? no oh bueno igual Queen sí imagínate que Queen le gusta a Grayson yo no me fiaría o sea creo que está demasiado pagado de sí mismo sabes como te digo no creo que te apreciaría como debe ser no me ha querido coger las flores esta mañana cuando por fin le he dicho que le puedo ayudar con la capa si le pongo una flor en la capa no ha querido y le ha parecido de mal gusto no sé qué le gusta de mí si no le gustan las flores de toda esta charla de Queen no puedo entender más que Otto no puedo decir no le gusta no es recíproco no es recíproco venga aquí en plan quiero quemarle la capa entera efectivamente a Janice no le gusta te tiene que gustar todo todo de Jean don't settle for less Queen va al sentir y va a absorber un poco de su espumita de tu café en plan sí estoy de acuerdo pues me absorbe eso café se entiendes con golpes a mesas ven ya rapazas hay que ir a clase que nos vemos pronto ven ya rápido Eka Doras sigue corriendo este rapaz va muy rápido una vida ¿no? bueno está bien es un chaval con energía yo pensaba que los elfos vivían muy tosanos que no les facía falta era a todos sitios como si como si quieres quemar a Oku no sé no es que me parece mal o sea si él quiere o si él le hace feliz así pues es verdad que le falta un poco de elegancia pero bueno supongo que no quereremos ir tarde a clase así que será mejor que vayamos y dos ¿qué clase tenemos ahora? si se decía mágica estamos todas a la misma clase de verdad pero estamos en la misma clase ¿no? sí 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 vale sí que estamos bueno antes de irse va a embotarse otra taza de café de bala Mayra le has echado azúcar no pero pensé que te gustaban las cosas dulces sí sí pero café específico no ¿por qué te quedaste con azúcar? con azúcar quiere que yo des más azúcar me parece a mí no te voy a dar más azúcar pues yo no he pedido ¡eh! yo no he pedido azúcar te he preguntado que si tú has echado azúcar si quieres azúcar de mona que tiene un latte entero de azúcar Wayne va a decir por lo bajo de Essie ¿qué piensas tú del maquillaje de Essie? yo creo que si quieres ponerse más debería ponerse más hay cada una cosa para una cosa que puedes controlar do uniforme sí o que pasa que pensé que igual para ¿sabes? para fisiología igual era un poco de más pero bueno igual para después de comer paso un statement que era toda maquillada estás diciendo algo supongo algo como deja de ver que me ponia mi ropa por favor sí básicamente o a miña ropa o esto sí o a miña ropa o esto igual hasta me acostumbro algún día quién sabe Wayne no te va a jurgar porque ya se lleva remangado as mangas de uniforme y le va como pulseiras doradas no es más tipo no se está queixando pero visualmente está como no queremos me encanta ¿Tiene algo modificado? ¿de do uniforme? sí le amo a pulse no a pulse ¿qué más quieres? un bulto de vaisa da capa sospeitoso a pulse power vale en el caso lo estimes o poder da pulse a medida que vos ides achegando o arco a balar porque esta clase es fora y desvendo a una considerable chea de estudiantes vedes vedes por ahí aurora vedes a cadoras vedes a rampart vedes a Grayson con maravilla vedes a Greta que no sé si conoces por el nombre pero es a Nana ¿quién era Aurora? Aurora a que le gustare sí vedes por allí y bueno el arino a veces por allí a veces más atrás corriendo corriendo en plan te voy a estar de chico tal vemos vemos a Willy y a Rowan sí andan por ahí Rowan con cara de hastiada y Will con cara de entusiasmo esa concretamente y no sé a quién empezáis con ustedes a Calés ¿no? pero también vedes a este que creo que no me olvidades antes vedes también por allí a Gentilius Gentilius fue o que acompañó previamente a Queen antes de que hiciera su solo instrumental o un amigo del teatro nuestro morirá de teatro ostras esta esta criatura sabemos o qué o sea sabemos qué especie es o completamente en serio para las que estuvieron en un mundo féricos sabrían que un tipo de driada o resto no sé depende de vosa vida va a hacer un mini esto de victoria de sí en plan alguien más que va a hablar mi idioma seguro hemos empezado mal la mañana pero vamos remontando vamos remontando vamos remontando yo me quedo como muy fascinada de ver a criatura esta como árbore sí de esto que mira sin educación ninguna que se queda mirando fixamente pero deante o por detrás both rodeas en plan haciendo como sabes un chiro en plan de vuelta alrededor de árbol este o más alto de todos que bien grande así que te mira como una criateroña pequeña a la baixo e te di hola hola ¿quién eres? ay Mel Guizor ¿o qué? Mel Guizor Mel Guizor eu son xaimes un placer e te acaricia con una pequeña pola que es o amán eh eu achego o amán porque non sé como se saluda aquí pago así es logo tap-tap en una pola ¿vaste apuntar a deporte de bolas? eh de momento no pero que primero quiero ver como se xoga porque eu non mi nunca un partido ningún xogo na miña vila apuntas podes ser do meu equipo si si corres moito no fai falla correr en deporte de bolas pero podo lanzar a xente me lo como e ti parece que pesas poco pero non sé voar non tens que voar tens que aprender a caer recorda que ahí é fácil caer porque está como todo hecho de barro teño que ver primero un xogo de xogo de bolas claro ainda que eso ha divertido verdad si es muy divertido lanzar a xente un paso para atrás que tambien le parece divertido lanzar a xente va a a reírse un poquito y va a sobrevolar a su alrededor en plan como un circulo completo alrededor de su cabeza que es como las hadas dicen hola y y va a presentarse tambien como muy otra persona del fai real pues ahí apreciades a suas supervelocidades que cando él va a ir dando vueltas él xena la cabeza él ha salgado las vueltas él ha salgado a su ritmo increíble increíble e me des como del de abajo ¡Hey! Queen ¡Hey! Queen va a bajar tu bestia Queen se posa sobre el suelo ¡Has de cometer todo! ¡Tiene muchas ganas de verte! Y yo ¿Qué estuviste haciendo ayer? ¿Viste todo lo que pasó? ¿Viste lo del ataque? ¿Viste todo eso? Intenté ver todo lo que pueden enteréme de que bueno el cuadro atacó a maquillarse de blanco o si no me veo igual ven más tarde ¡Ah! No yo estaba hablando de cuando casi me devoró una cosa pero cuéntame eso ¡Oh! Si había una draw estaba de repente así como desconcentrada ¡Ah! Y a otra rapaza no estaba concentrada suficiente porque no llega el tiempo de reaccionar como que se miraron al momento y a otras vacías se lo chan ¡Ah! ¿Pero está muerta? ¿Por lo que alguien? Eso es como cointerese ¿Eh? ¿A quién se coge una? Es que me había dado volviendo corriendo a Biblioplex porque había un problema No Es ya, sí No 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 estábamos no estábamos solucionando problemas Bueno, sí ¿Eh? ¿Cuánta violencia en este sitio? Este sitio no es seguro lo estaba diciendo ayer y se trabaja mucho dinero para venir a esta escuelta y no es segura Nosotros del Troll íbamos a practicar a búsqueda dos dios verdos íbamos a superarles íbamos a pasar dos super señal y podemos ser monstruos que ataquen con resto para que practiquen a defenderse Pues deucha deucha primera pista Tienes que seguir unas manchas negras cambiantes Manipulatis Me encanta Me encanta la Jai Muy alegremente sorprendida Mientras está desfalando No se está enterando de un carajo y va a apuntarse en su cabeza en plan mancha negra Está bien Veas a a Rosy Veas a otro muy bien que creo que lo conocéis y también veas como se llega a oradora se llega a Melwyrn y ahora se 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 la siente No Está en toda universidad y con Densis Seguramente que des apuntara de fe Esta y otra muy Si se llega a oradora ¿A qué tipo de deuses oras? ¿A qué morar? ¿As deidades feéricas? ¿No es un elfo? ¿Qué famoso también creo que por las terras que ven la mayoría de por aquí? ¿Qué está asociado a los golfinhos? Vamos a chame No quizás no mo coño No pasa nada Ando podemos compartir oraciones ¿Quién sabría esto? Espera Esto que no di ¿A árbore o a árbore A otra está decidido de pousarse A que vos pase a Morena ¿Qué fai Ela? Y a oradora A Morena está pendiente de atender a clase y más rapaz aplicada no como vos Oye Esas Ves también a Tilana que está pretino de Rampart Ves a Xander que está tocando Hombreiro que va a ir muy bien a clase y seguro que pasamos genial y aprendemos un montón Que motivado E Ves efectivamente por ahí a Will a Rowan E Ves también a otra rapaza que probablemente vos chame atención por lo inusual dos atuendo Es que no me un uniforme o sea la tema es bueno permiso especial un poco por arriba de uniforme a banda esta esa ese oso o le que borro está destacando más que tú si no lo permitas o sea no a mí no me importa que a gente destaque pero que no me digan que no puede elevar o que 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 aquí a que le va o que ya sabe e luego un poquillo más desafastado al resto hay una persona que está uniforme pero completamente cubierto con capa que ya tapa cabeza y está como apartado sabes o que voy a hacer voy a dejar un ollo encima vas portarte mal no voy a dejar un ollo encima en plan voy a asegurar de mirar para el de vez en cuando para ver si se descubre a cara en algún momento porque tengo curiosidad solo por ser maruja no en momento maruja como tampoco voy a poder estar a esta persona pero quiero cotillear entonces pues eso estaré ahí con un ollo saludaré antes de que empeza clase ay perdón antes de que empeza clase quería decir hola a Greta a Aurora en plan simplemente hola que tal a Greta Aurora a a Damil Aguard a Rampart a Grisot se ha dicho hola que tal que tal gente que conocimos sabes a gente que conocimos antes que a que más falamos básicamente recibirás un puño alto de Greta recibirás un de Aurora de Aurora de Aurora estaba también o teatro está también o chungo de teatro sé quién o chungo de teatro sé que Quintilinus o algo así Quintilinus o algo así Quintilinus está separado reverencia en ese momento vedes como de un árbore do tronco de un árbore aparece una criatura que se presenta ante vos 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 días son Berelda Lange a vosa profesora de introducción a psicología mágica Berelda Lange así Venga hace una reverencia porque le parece una cosa poderosa del mundo y esta hace como uy hostia una triade eso voy vos presentar esta asignatura está diseñada para que podáis entender un poco cómo funciona Mashi Arcana cómo se mueve en nuestras realidades o nuestras vontades así que comenzaremos entendiendo un poquino las plantas y las criaturas arcanas 6 de boa tinta que hay poco conoceste des una criatura experta por bondade arcana alguien sabría decirme que experta perdona dices experta por bondade arcana yes yo miro a o me voy a o me ha abierto una de las libretas tamaño humano no tamaño ella y está de pie de su intensiva la blanda con la pluma que está escribiendo la prego coñecimos esta criatura hay poco si en concreto una prueba de orientación moira vais ver que está dando moitas voltas o mímico no totalmente directo a lo que estamos falando o mímico foi por desgraza un encontro que non debería de estar tido pero hay otro que toda persoa que cumplió a prova de orientación si coñeceu recordad esos pequeños arduciños adorables las perquerrillas pues esas criaturas son plantas que consigueiron una consciencia porque ella la dotan la ondela es decir a través de un conxuro que se llama dotar consciencia dotar consciencia anotando todo super diligentemente hay que engoxar más despertar vale este un conxuro de alto nivel de nivel 5 que a través da masia de transmutación permite dar vida consciencia despertar como quiera desexpresado a criaturas non vivas poden ser objetos poden ser plantas codi está dotado de eso tamén o es una cosa completamente diferente codi es una criatura que leva aquí moitísimos anos es cierto que ninguén sabe que nunca estou pero hay lendas que hablan de que non foi un gen hay que el que pudo ser un destes es nada detrás esa magia que brota alguna destas magias que nos rodean así que probablemente se foi así algo considera que codi é importante e probablemente para unha xente para poder educar a cada xeración que chegue aquí así que tete moi presente a importancia da máxia e como usades te den conta que se intentades dotar de vida a un objeto ou a criatura esta pode non desexalo ou pode ter comportamentos inagardados non empreguedes conxuros deste tipo sen ser moi conscientes do que facedes as lendas falan de moitísimas historias de objetos humanoides que foran apoyando a héroes heroínas pero tamén estatuas que cantan animais que susurran segredos incluso nubes que falan directamente a mente hai moitos monstruos elementais incluso he mirado vos novo compañero Aitrents que tamén foron encantados non sempre podemos saber se foron encantados por algún conxuro destes ou naceron de outro modo e Milwan se mira así mesmo eu seguro que son obra das deidades ten en conta que os fore os bosques féricos están cheos de murmullos de reliquias moitas delas con vida e a vegetación mesma está chea de vida os templos moitas das súas tarefas de mantemento se fan máxicamente e hai conxuros relacionados máis sinxelos temos animar objeto temos despertar temos falar con animais que é unha forma de dar outra forma de vida da lingua unha consciencia diferente que nos damos a nos igual que falar con plantas e falar cos mortos está incluído ou é outro tipo de falar cos mortos é unha forma de dar vida pero é unha criatura que xa tiña vida entón técnicamente non estaría mojando do mesmo seria como recuperar unha esencia que en algún momento perdeu temos que ten en conta que todos estes efectos máxicos non se están en plantas e objetos para nos as nubes os fenómenos meteorológicos tamén están cheos de máxia ás veces cando hai poderosos ventos cando notamos reflear nas follas iso pode estar xeo de máxia son tormentas que provocan dano máxico uns cortes que poden non sanar nunca ás veces hai susurros dotados con máxia seguramente coñecedes ou tenes amizades barbas e teñen con xuro de xuxestión pois hai ventos que susurran con xuros de xuxestión te de moito ollo onde vos movedes pois é moi perioso como poderedes imaginar tamén hai que encantou cogumelos cogumelos máxicos deliciosos e mortais por iso moi importante que intentes en algún punto en que xuxa un poquinho aprender algo de medicina da natureza de supervivenza porque nestes casos poder actuar rápido unha única forma de que podes salvar vidas ou provocan a morte pero poden provocar outros efectos secundarios de que este tipo de primeros auxilios vamos a dar en alguna asignatura ou hai algunas asignaturas como botánica arcana nace aprender des a facer poción en futuros cursos máis adiante si que haberá máis máxias relacionadas depender un poquinho como vos queridades orientar despois pero en da que non fagades en clases non as colledes intentade en da que se xan as extra escolares ou por a vosa conta guardados por exemplo falando dos cogumelos podemos intentar crear un para provocar unha morte que agardemos que nunca e que os efectos secundarios sexan incluso duplicarnos a nos mesmas e que nos ataque o nos outro eu e nos encerren un espello nos quedemos atrapadas para sempre temos ter moito cuidado antes de executar conxuros pocións ou máxias perigosas que efecto secundario tan enrevesado jesús que especifico verdad e como eu só queria cometer un asesinato pero ahora estoy atrapada en espejo con mi doble que ha podido pasar bueno por desgracia hay lendas de este tipo son as que mello recordades por supuesto hay efectos menores como os relacionados con magia salvaje cando intentades concentrarvos en una magia e non funciona e acabades botando burbullas rosas pola boca que ainda que é gracioso vos impide conxurar así que ouyo coas bromas esa que comentou antes a vosa compañeira mira a Moira efectivamente os mímicos son tipo de monstruo uniforme que poden transformar o seu corpo e volverse idénticos aos objetos que tocaron a simple vista non exactamente unha forma de dar vida a un objeto con magia arcana senón que se unen se nemetizan os dous nun só non hai formas sinxelas de detectar estas criaturas coñecese que hai terreos e mazmorras que están cheas deles as árbores as paredes por lo que estamos intentando facer investigación para identificalos sabe se que nas colonias e os membros son capaces de comunicarse entre si atadez millas cocal tenen bastantes facilidades para organizarse así que hai que andarse con ollo revisamos a universidade estamos todavía neso verificando que non haxa ningún máis pero bueno ese poderían intentar comunicarse que teñen gran habilidade con outra criatura a un 120 pez ou si bien máis que so enfalar son o común e o infracomún os mímicos des así como nos defendemos deles bueno o principal é conseguir que non vos atrapen porque os é objetivo engolir vos comer vos como una cara de vaya por dios todo este rato yo he inedado tomar apuntes y esos apuntes son un desastre porque está cogiendo la pluma con las dos manos y cada vez que no entiende una palabra es como bueno luego la completo y son las frases no están terminando de estar completas y además va atrasada porque tarda mucho en escribir y a ver como te van a comer yo pero luego se da cuenta que va atrasada otra vez con las palabras y se pone a corretear por la libreta está literalmente corriendo por la libreta se quiere intentar evitar un mímico o sería primero intentar verificar qué tipo de cheto hay a veces imposible facelo pero se va de ese grupo pueden estar atentas y que mientras una persona del grupo se achega a otra esté pendiente de botarla hacia atrás se de repente ese objeto se move al final traballo en equipo cuando son colonias de mímicos a forma de derrotalos e facer sentir de algún modo que te en perder tiran por la súa propia sobrevivencia polo que se creen que van a perder por ejemplo perdendo comunicación con outros mímicos poden sentirse en desvantaxe en de que realmente non o estean e iso les paga botarse atrás recuar avantaxe que te desobreles e que o mimetizarse sobre otro xeto normalmente non poden moverse demasiado ou nada como se comunican comunican se en alto ou como a través de vibración xe que xe normalmente o a través da mente xe esto pregunta para odiem silencio silenciar sería efectivo o no pregunta para odiem o feitizo silenciar o que vai evitar que se hayan sons da boca a ton nensei se hay algún silenciar máis potente que impida pensar ah claro porque no que si no no que pase como sempre afecta a máxia a veces teño como que porque desactiva máxia pero no que solo que se silencie entonces non podes usar o componente ver xa no tengo tamén pensade que xe 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 pode ser que os descubra cambiándose de corpo pero isto requiere paciencia escuta desagampar estrategia alta a a persona esta que levaba perdón que está dando micro moitísimo a persona que levaba a carapucha quitó unha ou Hay una tirada de percepción, a ver se te suelte, y sacas desde el auto para arriba. ¡Guau! ¡Guau, suelte! ¡Ay, qué bien! He tenido un cero, literalmente he tenido un saco... ¡No, ve! ¡No! ¡No, merda! ¡Ah, Odado! Estuvo a punto de quedarnos de un haoito, Shurocho. Estuvo... ¡Ahí está! En algún momento me he tenido sensación de que se moveu, pero otro compañero se moveu justo a vez adiante, en donde se ve un tiempo a ver nada más con la sombra. Eh... ¿Moira? Bueno, termina, termina, perdón. No, llevo ahí. No sé si iba a decir algo más. Que Moira... Exacto, iba a decir algo más. Iba a Rosmar. Sí, no, sólo quería saber como... Como... Los los desconocidos, que pintas ellas ve, están todos atendendo a... A lección, están... Eh... ¿Sabes? Unas busarañas... Bueno, a ver... Se vedes a Rosy, vedes que está debuchando un mímico, anotando como marcas donde podes metérsela dentro para hacer un trase de mímico para sustar xente. Edm, en este caso, solamente están diciendo dos socos de un tamaño parecido. Vamos... Eh... eh... Señora... ¿Moira está atendendo a lección? No. O sea, es decir... Que Moira no está atendendo... La siguiente cosa más interesante de esta clase... Y haces una encapuchada... Pues sí, que también está atendendo a ver... Seguquita o no. Me siento ofendida que sea la segunda cosa interesante de la clase con el maratón que se está dando Queen ahora mismo. Tiene que... Espero ser al menos la tercera cosa más interesante de la clase. Sí, eh... Sí, sí, gracias. Me saco la tercera. Es que además para pasar la página tiene que poner la pluma abajo y luego a coger la página con las dos manos, levantar sus brazos, pasar la página, volver a coger la pluma y volverse a ponerla al principio. Quiero que sepáis que todo este show está ocurriendo mientras esta señora da clase muy seriamente. Queen está corriendo por la mesa. Y haciendo todo esto, pero bueno, Moira ha preguntado por el encapuchado. Hablando del encapuchado. Así que Moira también quiere ver... Lo encapuchado. Que Moira andaba la pola y mira desde así y dice... A ver... A ver, claro, claro, Maruja Central. Maruja Central. Esto no enchejó un rejuego. ¡Dale, Moira! ¡Qué evidencia! Ahí está... Vale, vale. El atento que quiere atender. Claro, claro. Pues no ves todo, todo, pero se da para distinguir a suas formas, faccións. Dirías que ten como un rostro marcado, oscuro, o pelo longo. Dirías que se parece un poco a esa rapata que miraste des. No es la misma persona, pero probablemente a esa también duro. ¡Chun chan! ¡Chun chan! ¡Chun chan! ¡Chun chan! Ya te desano todo a curso de primero. Menos a quien está hospitalizado. ¡Chun chan! ¡Chun chan! ¡Chun chan! ¡Chun chan! ¡Chun chan! Bueno... Sabedes que esta es una materia común para todos. Así que... ¡Queira bueno! Esta es la materia más importante del primero curso. Así que... Os exámenes... Será muy importante que os aprovedes para pasar al siguiente curso. Se te desorres todas las materias, no lo que sean menos importantes, pero no fueron consideradas clave. Por lo que de... O que saquedas norres todas las materias, dependerá un poquinho de que ramas te hades más facilidades para acoller. A que escolas que hades entrar. ¿Vale? Se te descanso la pluma y se le acaba de ocurrir una gran idea. Está como pensando en plan... ¡Claro! Y repito curso y Queen viene y hace el primer curso otra vez porque yo lo repito. ¡Qué faja ahí! Está como en plan... Y si lo que de verdad tengo que hacer es suspender... ¡Qué ideata! Está muy contenta con su idea. Llegado a un punto, Queen... Serviste. Como te voy a ver corriendo por la página, como si no hubiera mañana... Y que igual no lo puedo hacer. Tenía que estar constantemente... Bueno, sí que podría hacerlo. Sacaría más de mago... Y diría... Como tengo que estar apuntando, no puedo escribir al mismo tiempo. Pero puedes echar pasar a página cuando necesites cama de mago. ¡Ay! Si le paso de la máquina en Queen va a tomar ese ratito para sentarse un momento y te va a mirar con cara de gracia. Y cuando ya no hayas pasado a la página se levantará otra vez y cogerás su plumita. Exacto. Usaría más de mago para pasarte a página. De aquí a final del curso, de si te tengo os tempos calculados. Automáticamente. Igual con práctica, hasta puedo desenvolver un sistema no que... Escribí una copia de lo que estoy escribiendo yo. No sé si eso sería posible. Igual, Chama Metola, sería mejor que tuviera una libreta de su tamaño. Sí, pero bueno, que me distraí que le va... Claro, pero ¿cómo le pasan los apuntes al Queen de verdad en una libreta escrita en mi tamaño? Los apuntes de Queen tienen que estar al tamaño de Queen. Es por los vicios de desenvolver cosas. Sí, al final voy a meter que apuntar a Young Entrepreneurs. Vaya, sí. Lo que tienes que hacer es aprender el hechizo de Illusory Script. Ya está, para tomar apuntes. Claro. Antes de que vayamos a la siguiente clase, yo quiero hacer una trastada. Seguid con esta escena lo que queráis, pero pido un momento de trastada. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo se llamaba la chica esta gótica? ¿Cuál es su nombre? Aurora. Pues quiero ponerme en el hombro o cerquita de Desi y llamar a Aurora. ¿Con qué tono? ¡Aurora! ¿Puedes venir un momento, Aurora? Pero no estamos sentados. Cuando acabe la clase, quiero hacer una trastada cuando acabe la clase. Ahora, cuando estás sentados o empiezas. Yo he dicho, seguid con esta escena lo que haga falta. Cuando acabe la clase, yo quiero hacer una trastada. Perdón, perdón, perdón. Te has razón, te has razón, te has razón. Vale. Pues ella vos comenta. Se en algún momento quixerades falar conmigo fora de aula o demás, podes atoparme na Escola da Bedoira, na Trascendental. ¿Vale? Yo son arcano-bióloga, por si precisarades, salgo a miña área. ¿Arcano bióloga? Así es. Y ves que pon cara de pronto como de preocupación y todos vuelven a mirar hacia atrás. ¿De vos? Y la pregunta ¿pero ya estás bien? Y ves como detrás de vos aparece una rapaza un poco pálida, anda que igual es así. Que se vaya llegando y digo, oh magua, creo que perdí en toda clase. A veces un poco con más mala cara que hay. ¿Con espada? Sí. Trae espada. Pero tienes mucho tiempo para verla. ¿Por qué? Escoita eso te he oído. ¡Aurora! Bueno, te habéis dicho una cosa. Si Dessy está muy distraída con esta chica, no me hace falta llamar Aurora. Dessy está distraída con la nueva chica. Hombre, claro, miraré para atrás porque es marujazo. Vale, vale. Pues si Dessy está distraída, voy a dejar a Aurora tranquila. Es que pensé que la mejor distracción para Dessy es Aurora. No se centra. Tío, que se no centra. Vale, ok. Vale, pues queriendo que des cuenta que estás distraída y no me estás echando en puta cuenta, quiero robarle la pluma a Dessy. A ver si va que te hallo. Pues yo sé, canta pasiva de Dessy pero contra insolanzas. Vale. Sí, sí. Eh... Piña pasiva... Eh... O sea... Hasta breve. Pues... Es... 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 Eh... 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 Uso toda mi fuerza, la abrazo Moira, ¿tú estás también mirando a la chica nueva? Moira está centrada en el draw Está planeando Muy aleatoria Vale, pues Queen Va a volar por debajo de la mesa De Desi Y va a volar por debajo de las mesas Hasta que llegue a la bolsa de Moira Y va a soltar la pluma de Desi en la bolsa de Moira Y cuando esto esté hecho Pues caminará por el suelo Y luego revoloteará hasta su mesa otra vez Como la que no he hecho Pero he ido por debajo de la mesa Pero si no estabas atenta No, no estaba Es que no me encontró A Siva Así que no sé de qué contas Vale Estaba centrada en saber Por qué el draw lleva una capucha ¿Verdad? O sea Ah, será que Igual le molestaba a Sol No creo que hay en insulación Claro No creo que hay en insulación Igual es por eso Igual es por las Por las integradas Era que no quería levar gafas de Sol Al fin y al cabo Sí que ella se afecta mecánicamente Así que Vale Pues Vedes como a rapaza esta que acaba de chegar Se acerca a Ela Empezar a revisarla un poco E o resto Se van espallando un poco Vedes como Tilana Larín Cadoras Greta E a rapaza esta Que tiene un estilo súper chulo Marcha Que teñen clase Pero o resto no entro de esa siguiente clase ¿Rosy queda por ahí? Sí, está muy entretido de albuxando O resto tenemos botánica ¿No? Ahora ahí no nos mires cultívate Que no está desapuntada ninguna Ah, tenemos una hora de descanso Vale Eh Eu vou preguntarle a Rosy Era Ela Sí Pero estaba más blanca antes Bueno Ainda sigue un poco blanca Fue muy raro Fue De pronto Caeu Non me tocou Tere que aprender esa técnica Imaginaste Que puede facer Cóxegas a distancia Oh Caeu de cóxegas No, no, no Eso que no facelo é Ah Ainda que Se me ponho diante E Queen fai cóxegas Dende atrás Eu fago así Pensarán que foneo Busco así Con la mirada A Queen No sé dónde está Queen está en su pupitre Con cara de niña buena Y cara de niña cansada Porque ha corrido mucho Está moviendo Las pierrecitas Está en su pupitre Eh En su cabeza Ha hecho una cosa súper guay Y está Como muy Sentadita Cansadita Pero contenta Me empezó a recoger Las cosas E donde me conté Que me falta Plumín E digo Queen No me verías A miña pluma Verdad Te falta una pluma Eh A lo mejor Moira te puede dejar una Bueno Bueno claro Supongo que Tiene un asteras Nese bolsito Eh Sí Pero que era Tiene pinta de ser Muy Pero E que era Una pluma Que me dera A miña Y no La quería perder Empezó a buscar Por lo Chang En plan En plan Sí Mice Buscando una pluma Por si Queen Como ve que no Va Muerdes el anzuelo Que te ha puesto Va A seguir ella Y va a decir Moira Nos ayudas A buscar A la pluma Debes Y Mice Por favor Puedes Nos vetrar Mirando a otro Y mirando a vos Tipo Debo ser Boa persona O sigo Me Gracias A miña Al final De gana O O ser Boa persona De hecho Queen Va a ponerse al lado De Shinies Y empujar En plan Shinies Tú y yo Buscamos por aquí Y va a hacer Para que tú Te acerques a ver Si Y yo soy ella Con Shinies Pero como va a caer Voy a ir Seguindo Pero Pero Rosmando Pero como va a caer Por ahí Que piso Boa A pluma Bueno Una pluma Bueno A lo mejor Ha rodado Ay yo que sé Ayúdame Dejame Bueno Bueno Pueden Moira Intentar O sea Moira Que está Pareciendo Esto Muy sospito Se está Intentando Abrimas Se Queen Teniendo en cuenta Sus tendencias Quien tomas ¿Está Siendo Sinseira O no? Así que Tengo que tirar Percepción Confía Insight Imagino que tienes Que tirar Insight ¿Por qué quieres Desconfiar de mí? ¿Por qué no ayudas A la chica Que te parece Dulce A buscar Su pluma? Porque Moira No según De natureza A primera Natureza De Moira Desconfías Es verdad Moira Desconfía Después Respira Exacto ¿Qué es Insight En español? Encima Perspicacia Encima de que Queen Te hace el favor De la película Que ella se ha montado En su cabeza De que a ti te gusta Desi Juntarte con Desi Encima de que Te hace un favor Que se ha inventado Ella Se estaba reservando Increíble 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 Me encanta O hay entretenes Que son O escaseñas tiradas De ¿Dónde sacas éxito? En saber Se está mintiendo O sea Está asionando A Desi A Desi Buscada Por Por Solo Pero está Como mirando A Queen Súper Desconfiada Supongo Que El otro día Cuando estábamos En la cafetería Y te dio La flor Y se quejó De que tú En plan De que le habías Pedido algo Y ya cambió A los demás No Y luego Cuando tú dijiste Lo de la flor Ha sido No te ha costado Nada Y Queen te ha hecho Una sonrisilla Como pilla De decir Ya sé que no me ha costado Nada Creo que A lo mejor Ya le has cogido Esa sonrisita A Queen Y ahora La estás viendo Que está sonriendo Con la misma sonrisilla Te haces bichada Mira Va a ir mirar Va a ir mirar A Queen Va a ir a dar Como un musgo Esquizinhos No brazo A decir Tipo Ánimo Sigo buscando Le vais Levantar Le vais Pillar Como pillou Onte Por la noite A Queen Por las alas No Le vais A acercar Moito Para que non A oiga Ninguém Máis Va a ir a decir Queen ¿Dónde está? E importante para Ela ¿Dónde está? Suelta 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 Ay 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 No está Haciendo danos Pero Queen Es una Dónde está Pero Va a ir Soltar Una mesa Tipo Una mesa Sercana Tipo Confesa Queen Se va a coger De hombros Y va a decir ¿Por qué no intentas Dejarle una tú? Queen Y va Moira Va a ir Pon a su Amor O sea Tipo ¿Qué fichas Su sabor? Queen Se va a ir otra vez Con Shinies En plan ¿Has visto lo mal que me trata? Vamos a ir buscando la peluja Se pone que no No es con deches Moito O sea No Está La has soltado En tu bolsa Pues Moira Va a ir Collerla Va a volver Un de Desi Pasando un poco Como por el suelo Como que Oh Va a ir Darle Con un golpe Sin la cabeza Tipo Esta va Máis para Para que no Para no Botar la culpa A Queen Tipo De Fichas Encima de que te hago un favor Que no me has pedido Ay Moitas gracias Moitas gracias Por ayudarme a buscarla A Teño más Pero este A mellor De todas Supoño Que caería Y después A marchar Y daría Con pe O algo así Parece que A punta Ainda está En tuas Condicios Que sorte A mellor Caería por otro lado Esta vez Moitas gracias Moira Oye Por certo Antes que Estábamos Intentando O sea Estaba intentando Ver quien era Esa persona Así capucha Tan chunga Y de hecho Has visto algo Porque Me da impresión De que non estabas Atendendo demasiado A clase No sé si Os explico Y que era Muy básica A clase Era muy básica Si Es otro Draw Parece sea Otra Que vimos Onde Y ¿Crees que Levará a capucha Para que No lleve Muen solución Puede que sea Por eso No sé O porque Le gusta Ser misterioso También Te llevo Eso rollito Os draw Por lo menos De donde Son Os Elfos Oscuros Algunos Son bastante Especialitos Pero bueno Cada Cada Que Cada Que Unas cosas Eso si Tiene un estilazo Habría que Velo Sena capucha Igual Podíamos ir A decir Hola Perdona Pensaba Perdona Por lo menos Acercarme A él A ver Con que Porque No me apetece Acercarme A alguien Que no Que De fala Está No 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 Está Bien Aguantaremos 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 Y seremos Educadas Exacto Muy bien Desdemona Vais aprendiendo Wyn está en tu hombro Shiny Mirando toda esta escena Súper orgullosa En plan Mira ¿Ves como no podía Estar ahí A pluma No 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 Miradas ahí A Shiny Mira 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 Como en el cuello En plan Tis Me gusta ¿Alguien ten 14 De pasiva? Vamos a ver Perspicacia No Percepción ¿Dónde estará? Percepción Death Mais o que te añades En cada habilidade Así que Tengo un 13 Uy 12 Tengo un 13 Más canto Canto tenemos La perspicacia Percepción Ah 11 Nada Bueno Pues Queen Case Son funcionan Os dados Cuando teño que tirar De forma Pues Mientras todavía Estades No exterior No Shardín De pronto Algo Cae Sobre ti Queen Ayer Otra vez Bueno Pues esta vez Le va a dar en el hombro A Shiny También Porque estoy sentado De su hombro Como tampoco Está entera Recibes ti Un golpe De lao O recibe Shiny Recibes un golpe Seco De algo Que pesaría Probablemente Bastante Pequeno Y Queen Cando recuperas Un poco A cabeza Ves que A Folla De antes Y Shiny Tites Una folla Polado Y escoltas Perfectamente Ábreme Después De Xantar Que sí Que ya Me he Entra Queen Va a Coger Esta cosa Y va a Intentar Meterla En su Bolsa Va a revolotear Sin coche Para entrar Ahí Sí Tiene que Abrazarla Con todo Su cuerpo Ahí Con las piernas Pero Se va Su bolsa Y la suelta Pero ¿Qué hizo? No sé Una cosa ¿Hizo algo? Esta vez Sí Es algo Pero No lo sé Porque Bueno Es una cosa Y va a Tener a su Bolsa Para echarle Como el botoncito Pero ¿Tes que abriela? Pero Pero ahora mismo No Después de comer Después de Santar Después de Santar Vale Es que ¿Por qué no me Hablan? Ni siquiera Las plantas Me hablan En elfico Han dejado De querer Voy a asumir Voy a asumir Que es una cosa De fadas Menos mal Queen está Un poco Blanc Estaba Estaba muy contenta Mirando su obra Y ahora está Un poco Enforruñada Pero Me voy a meter Dos minichichons No puedo Escapar De esta pesadilla Que Folla Tan demandante Insistente Mientras tanto Mientras tanto Desistalla Diciendo Moira ¿Pero estás segura De que en ello Podemos simplemente Saludar Decirle Hola ¿Qué tal? Que no creo Que se sinta desplazado ¿Sabes? Igual Si todo el mundo Igual Igual Pensa Que ¿O te lo use Que aquí? Ya pregunto Ahora sería un poco Acusador Sí, sí, sí Pensé que seguía Pensé que seguía Por ahí Nada, nada O millor O millor Decidimos con él Noutra clase Sería más normal Saludar Pero con control Si estamos en interior Si estamos en interior ¿Qué? Si estamos Si Si a siguiente clase En un interior Entonces saberemos Si o da Si o da capucha Porque se quiere esconder O porque efectivamente Ya lastima o sol Sí Sería una duda Que nos quitaríamos Decir Sería una duda Que nos quitaríamos Decir Si se de esa Esa es oposto Mientras estamos En interior Entonces estaría Seriamente Con un caso Muy grave De curiosidad ¿Te contas? Entonces A lo mejor A lo mejor Non podrías Aguantarte E irías a preguntar No a preguntar Que No me No me criaron No me criaron Un a cuadra A saludar A saludar A educar a mente A facer amigos Que son Por favor E vou darlle Vou sacar Como un frasquinho O algo así Que teña Un peto Para Os golpes Feito ahí Na vila E vou darme Un pouquinho Vou darle Vou coller Un Unha E darlle A Queen Queen Va a dejar Que Va a mover Como las piernecitas Mientras la ves En plan Y no va a decir Gracias Porque Queen Nunca da las gracias Pero Va a decir En plan Ha sido muy bonito De tu parte Esa cabeza Muy dura Está un poquito Hecha de madera Queen En realidad Su piel Es como marrón Y tiene como patrones Como de madera Eu penso que Xa inicia En la que no Entende O A lingua De De Queen Si que Empeza como A topar Palabras Madera Posiblemente O entendería De falar Do Mímico E tal O sea que Es madera Repetiría Es como Es corteza Si Es como un poco Corteza Es un árbol Señalo No No Pero las hadas Nacen de la naturaleza Y yo nací De un árbol La miña cabeza Es o de familia Esto no lo digo En voz alta Pero Si que tomo Una nota Discretamente En la libreta Para preguntar A la profesora A la próxima Claramente Son la misma persona Si Visión cumplida Vale Ois Onde queredes Cubrir esta Hora libre Que tedes Podedes Quedar vos Onde estades De chachara Que se debes Desparar un aná Colango ahí Si Y luego si Podemos ir A café A ver Quien hay Ahí Luego Luego Ten duas horas seguidas ¿No? Si Si De iniciación A más Ya Que fue Nacional ¿Qué Vengo Va a pasar? Chinese Pray for Chinese La pregunta ¿Y agarra Edes para Santa? No Se En que Quiero invertir Va a ir A la Cafetería Alfarista Que Estuvimos Ocho 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 Dí Seguramente Se Pude Elegir Onde ir Y A Para Total Ten Moito Tento Hasta Como Teño Tres horas libres Antes Como Teño Libres Hasta Xantar También Puedo Volver Contigo También A pispar A ver Quen Hay Por Ali Interésame Interésame Eu non Quero ser Meta Pero Voy a Ser Un Poco Meta Porque Me Interesan Os Ken Riz Quero Quero saber Quero saber Quero saber Que fan Porque A Rita Interesa Años Ken Riz Pero Si está Como Ok Pero En este caso Voy a ser Un poco Meta Me lo vas A permitir Por fin Vale Si vas A intentar A topar En Faizca A ese par De Xemelgos Pensas Que non Colleron Todas As materias Que savidas Se por haber Bueno Seguramente Will Si que Colleo Todas Pero Es muy Posible Que Rowan Collera As mínimos Indispensables En O Bueno Pero Logo Iré A biblioteca Sabes Na cafeta A ver si me atopo Con Rowan Na biblioteca A ver si me atopo Con Will Voy a Repartir E onde vas A buscar A Onyx A quem A Onyx Para completar Para completar Para completar A mia colección De cartas Es Pues En mis sueños Al ied A Onyx No se cuantos Vale Vale Bueno A ir en Madrid Pois vos ides O café Vamos a empezar Por la cafeta Que Foi uma mailladora Exacto Si Pero son As once Así que Vos quedades En o café País Eu recomendo A Sainis Que non nos acompañe Porque ten que ir caminando A ta outra escola Si Para clase Sainis Tu no vas a la cafetería Con estas No Eu vou a clase Ah bueno Eu teño Botánica Para aprenderte Antes No Iniciación a masa computacional Y eso Hostia No tengo ni idea De que coño Tiene que hacer Queen Que yo tengo asesinos De los dos mil No no Queen No me parece algo No me parece algo Lo que te apuntarías No Yo tampoco lo creo No No Pero lo voy a comprobar No Pero nunca se sabe Oye Luego de comer Lectura tinta Tengo que ir a A natureza Equilibrio Pues Queen No quiere No Quiere que estas dos Hablen por su cuenta Así que las va a seguir Desde la distancia Que fuerte Te le ha metido La idea en la cabeza De que te gusta Desi Y nadie Hasta que alguien Se la quite Que muchas Sabéis Ah ya Bueno Para tu desgracia Carto Puedo Puedo Pañar muérdago Por arriba Puedo Hacer que crezca Muérdago Soy su entretenimiento De hoy A vosotros A vosotros Os entretenen Nos draw Y a ella La estáis entreteniendo Vosotras Mientras tanto Shinis en clase Habéis partido Su espalda Claro O sea Yo iba a decirle A Shinis Que si querían Venir a espiar Conmigo Pero si se tienen Que ir a clase Pues no le puedo Preguntar Si quiere venir A espiar conmigo Pero Rosy No Rosy no es seguro Que no es buena En sigilo No Ten vos Y además Además Me da un poquito De miedo Moira Y no quiero Decirle a otra persona Que creo que a Moira Le gusta a alguien Porque si se entera De que he revelado Uno de sus secretos Eso en la regla De los FAES Tiene Como revoluciones Jodidas Ahora mismo Yo soy la única Que sabe Que tiene La delusion En su cabeza De que a Moira Le gusta Y voy a ser La única Celestina Por ahora Si veo Que necesito Refuerzos Ya veré Pero ahora mismo Puedo sola Te vas a controlar Te vas a controlar Muy bien Pues Daquela Fecha de esa sesión Separándose O grupo Shinis Como Una gran seira Aplicada Avanza En dirección A Escolar A Moura Avanza Arrastrando Os Pes Porque A marcha Computacional Daje un poco De Se acolliches Por que acollín Por que acollín Pues Para ir rosmando En silencio Pensa en a Moura Pensa en a Moura Pensa en a Moura Por otro lado De si vai Con moito Entusiasmo Como guiada Por unha Enerxía Para coñecer A Willy A Rowan Hacia O que fe Faísca Acompañada De Moira E Queen Desapareceu Básicamente E está Unos cantos Pes Máis atrás Flotando No aire Se imaginando Como esas dous Descubrirán O amor Que sinten A unha Pola A outra E o café País Carderá Polo Seu amor Poca broma Increíble